Mirá la cantidad de talentos, como dice bien Ernesto Rojas, que van a estar al servicio del fanático del fútbol. Y los voy a nombrar a todos, porque la verdad que es un equipazo. El profe Oscar Ramírez, Juan Talavera, Elgato Fernández, Mariana Villarroel, Enrique Koch, Eric Arauco, Ernesto Rojas, Ernesto Moreno, Mari Ligerón, que es nuestra corresponsal que ya está en Catar, Carla Saucedo, Adrián Moll, Ricardo Pacheco, Alex Cabo, Nicole Rosel, el profe Néstor Clausen, Carlos Aragones, Marcelo Chandorena y Rubén Deleva. Un equipazo. Y ya que lo tenemos aquí, el único que ha tenido la dicha y el privilegio de tocar a la verdadera, ¿no? La que solo pueden tocar los campeones del mundo y los presidentes de Estado. Bienvenido, profe. Bueno, gracias, buenas noches. ¿Emocionado una nueva Copa del Mundo? Sí, la verdad que sí. Y lo escucho ellos y es como que uno trae recuerdos de cada una de las copas. ¿Cuántos años tenía cuando dirigiste la primera... cuando transmitiste? Cuando transmitiste tenía 31 años, recién cumpliditos. 31 años. Tú tenías 24 cuando alzaste la Copa. 31 más 16. Un crack. Te engañó, ¿eh? Te engañó. Ahora, profe, yo le quiero preguntar porque, a ver, creo que va a ser la primera Copa del Mundo, en su caso, que usted la ve desde otro ángulo, que la tiene que desglosar, que explicar, que analizar, que se tiene que informar, que está estudiando. Es decir, porque por ahí, antes, la veía como fanático y si tenés ganas de ver un partido, no, y si tenés ganas, sí. Pero ahora, no hay que solo mirarlos, hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que saber cómo juegan, hay que entender las propuestas, hay que anticiparse a lo que pueden hacer en el próximo juego y todo eso le va a tocar hacer. Sí, es un poco lo que dijeron antes, no hay que hacerse el canchero, porque una cosa es jugar y otra cosa es cuando vos tenés que analizar, porque hay gente que te está escuchando y vos no podés decir cualquier cosa. Tenés que tratar de explicar algo, ser claro y, bueno, y no podés, tenés que estar un poco preparado, ¿no? No, no es que yo juegue al fútbol y me puedo sentar acá y decir, no es fácil. Ya me ha tocado dirigir, ser comentarista en unos partidos y el primer partido estaba más nervioso que... Que cuando debutó. Que cuando debutó, claro, porque es algo nuevo. Y, bueno, lo importante es que uno quiere aprender y no soy de los que se creen que porque jugó me la hace toda. Porque jugó, porque dirigió. Claro, y desde esta posición entiendo muchas cosas que no entendía antes al periodista. Uno como entrenador o como jugador nos da ganas de matarlo a ustedes. O sea, después de esto les va a faltar solamente seis dirigentes, profe, porque ya en todos los pasos del fútbol estuvo. Eso ni loco. Rubén de Leva, uno de los comentaristas y analistas tácticos que hay en Tivo Sports. Cada comentarista tiene su sello, Ernesto, con los datos. Y lo de usted, profe, siempre es en cuanto al análisis táctico. En cuanto a lo que proponen futbolísticamente ciertos equipos y entrenadores. Así que seguramente en sus comentarios quien esté del otro lado va a entender cosas que a veces parecen accidentales, que a veces parecen suerte. Y usted tiene el rol, como decía bien el profe, de explicar que eso no es suerte, que es producto del trabajo, de la planificación, que eso lo pensó seguramente el entrenador y lo planificó así. Totalmente, Pablito, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Yo lo escuchaba a Ernesto, que él hizo el Mundial, en el cual yo también comencé. ¿El domino? Con la confederación, la de Alemania. ¿El 2005? 2005. Copa Confederación del 2005. Ah, ok. El Mundial del 2006. Claro, ahí comencé yo en televisión. Ya había comenzado en radio un par de meses antes. O sea, ¿qué quinto Mundial en la espalda va a ser este? Sí, 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 sí. Copas América. No, 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 seguro, pero hablando de la Copa del Mundo. Sur 20, Sur 17, todo lo que viene. Alguno pensará que como es la quinta ya no le genera nervios, no le genera ansiedad. No, la adrenalina es la misma. Es la misma. Es la misma, total, total. Uno ya está palpitando todo lo que se viene, todo, y quiere no equivocarse.